Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este video, espero que estén pasando un día súper bonito y bueno, les cuento, el día de hoy vamos a estar hablando de mis cejas y de la micropigmentación así que si esto es un tema que a ustedes les interesa, ya saben, quédense ahí y sigan viendo y bueno, como les mencionaba, vamos a hablar de las cejas y del proceso que hice con la micropigmentación ¿Qué es la micropigmentación? Bueno, la micropigmentación es un proceso que se hace en las cejas, es semipermanente y esto básicamente te ayuda para que las cejas se te vean mucho más bonitas te rellenen los espacios con vellitos así como que creados uno por uno pero bueno, ahorita entro en detalles en eso, les quiero contar un poquito acerca de mis cejas mis cejas eran muy pobladas, me las saqué, me las arruiné por muchos años no me las supe sacar, nunca fui con un profesional y bueno, después cuando comencé con el maquillaje empecé a maquillarlas, a rellenarlas, a pintarlas con sombra, con lápiz, ustedes nombrenlo y hubo un momento en el que pude lograr hacerlas bien pero siempre me tomó mucho tiempo a la hora de hacerlas o sea, era dedicarle bastante tiempo a las cejas ya que mis cejas estaban como que por ningún lado una es más redondita que la otra, la otra es más picuda hasta que me topé con esta chica Lucy Heart Inc. les dejo el nombre de Instagram aquí mi hermana Tania fue la que me enseñó su página y estuvimos viendo su trabajo y se me hizo una buena idea como que hacer esto porque a la hora de que vi su trabajo me di cuenta que era un trabajo muy bien hecho las cejas se veían súper naturales en las fotografías y la mayoría de las personas están súper contentas con el trabajo de ella fue un trabajo que realmente me impactó mucho a la hora que lo vi dije, wow, no puedo creer que esto sea como un tipo tatuaje y que no sean cejas naturales se veían súper, súper, súper bien así que me convencí, hice mi cita tuve que esperar un buen tiempo porque la chava está realmente muy, muy ocupada esperé y fui y bueno, les quiero dejar un clip aquí de la primera cita que tuve con ella para que ustedes vean más o menos la conozcan y ella les explica un poquito de qué es la micropigmentación Sí chicos, estoy en el estudio de Lucy Hart Inc. aquí en Los Ángeles y ya tenemos la forma de la ceja que quiero pero quiero que Lucy les explique un poquito acerca del proceso ¿Puedes explicarles un poco sobre el proceso de hacer esto? Sí, lo que hacemos es yo tomo el cara y mefro las brazos y cómo se debe de ver y, sabes, trabajo con el cliente para descubrir cuál forma quieren si quieren eso 물 quPUtamos económico y efecto de que pueden hacer si quieren qué es lo que quieren las brazos eran y lo que tienen lo que sea también, también como perfecto y yo amo que los brazos son parte de tu personalidad, así que trabajamos con ese factor. Entonces, lo que hacemos es que hacemos los brazos, en la forma como yo tengo los brazos ahora mismo. ¿Y cuánto tiempo tiene que durar? Entonces, esto es considerado semipermanent porque a algunos de las personas no lastimos porque trabajamos en la superficie de la skin, que es como la epidermis. No se va demasiado profundo, así que los hairstyles son más finos y más naturales. Y el color es consistente porque si va demasiado profundo, es como cuando te va a la agua. La más profunda es el océano, la más profunda es el agua. La más profunda es que no se vea, se puede ver en el blanco y es blanco, ¿verdad? Así que, esto es más como un natural. Es un natural. Entonces, yo uso un single needle. Voy a usar este dispositivo aquí. Oh, ¿está usted? Ok, ¿verdad? Es este dispositivo aquí. Es una aplicación permanente. Algunas personas usan el microblade, que se ve como un blanco. Ok. Así que, me gusta ambos, pero este es más largo y más controlado, y me gusta la manera que yo trabajo mejor con este. Entonces, vamos a hacer un tatuado. Mira su brazo, her brazo son increíble. Y bueno, ya que vieron este videito, mis amores, les cuento que existe la micropigmentation y microblading. Y la diferencia entre las dos de... La micropigmentación está hecha nada más con una sola aguja o con una sola navajita. Y el microblading, que no sé la traducción al español correcta, es como con más de una agujita. Así que, lo que utiliza Lucy es solo una aguja y te va haciendo el vellito uno por uno, uno por uno. Y bueno, les cuento. Yo fui, y primero me pusieron anestesia en mis cejas. Después ella me las, como que me las sacó bien, les dio forma. Después, ella pintó la forma que yo más o menos quería. Ella me ayudó con su opinión, yo le daba la mía. Llegamos a una forma de cejas que a mí me agradaba. Y después, bueno, comienza el proceso. ¿Duele? No, no duele. La anestesia ayuda bastante, no se siente absolutamente nada. Y también es un proceso rápido. Creo que se siente como que largo porque entre que la anestesia hace efecto, entre que te hacen la forma de las cejas y en lo que te trabaja en las cejas, ¿no? Fue algo que no me dolió. Fue algo rápido. Este, y el resultado fue genial. Aparte que les digo, no duele, no duele. Así que bueno, fue genial. Este, ya después me fui a mi casa y hay que cuidar las cejas. Muy bien. No hay que mojarlas como por 10 días. Así que tienen que hacer ninja en la regadera para que no se mojen esta área. Porque recuerden que eso es como un tatuaje semipermanente. Y no entra la tinta muy profundo en lo que es la dermis. Entonces, está como que más expuesta. Y es por eso que hay que cuidar más, por ejemplo, las cejas. Porque si no, se puede desvanecer el color muy fácilmente, etcétera, etcétera. Así que no agua por 10 días. Y después del tercer día de hacer el proceso, me comencé a poner una pomadita que se llama Aquaphor. Así, toquecito, ponía, toquecito y ponía. Y eso es lo único que he estado haciendo. Recomendaciones. También trato de no maquillar muy cerca del área de las cejas para que el maquillaje no entre en los poros y no se arruine. También, bueno, esto es como un tatuaje. Esto se va a comenzar a pelar conforme pasen los días. Y es muy importante que ustedes no se arranquen la piel muerta. O sea, dejen que se caiga solita, pero ustedes no se la arranquen. El proceso, más o menos, aquí lo pueden ustedes observar. Ahorita pueden notar que se notan ciertas áreas un poquito más claritas que otras, ¿no? Y esto es así. El primer día, o los primeros días, el tono va a estar súper intenso. Después, la piel va a empezar a opacarse y va a comenzar a pelarse. Y ahorita estoy en el proceso en el que se me está opacando y se está pelando. Y después de eso, el color como que vuelve a retomar la intensidad, ¿no? Así que, ahorita estoy en el proceso en el que se me están pelando y están un poquito opacas. Pero pasan los días y después el color vuelve a retomar como que la intensidad, ¿no? Así que para que más o menos tengan una idea. El costo, bueno, yo pagué 900 dólares. Algunos dirán mucho, algunos dirán poco. No sé, cada quien depende de su bolsillo. Yo quedé muy encantada con el trabajo y la mano de Lucy. Llegué a toparme con otras artistas viendo sus fotografías y no encontré nada como ella, realmente que ella hace un excelente trabajo. Y en lo personal creo que vale la pena pagar esa cantidad. Si sé que me va a durar un buen tiempo y también si sé que me van a hacer un buen trabajo. Prefiero mil veces pagar más y tener buenos resultados que pagar menos y tener un cochinero. Porque he visto fotografías y algunas digo, oh my god, no puedo creer que se hayan hecho eso. Pero bueno, cada quien, cada quien sus gustos, cada quien su opinión. Yo pagué 900 dólares y esto incluye la primera cita y también la cita del retoque a un mes. Ahora, si a alguien le interesa, yo les comento, no gano nada por decirles. Este, no gano ni absolutamente nada. Tienen un especial de noviembre en el cual paga 600 dólares por tu cita y por tu retoque. Pero no lo hace Lucy, ¿ok? Lo hace otra persona, otra chava que también hace cejas. Y las hacen muy bien, pero no lo va a hacer Lucy. Así que bueno, si quieren pagar por las manos de Lucy, son 900. Y si no les importa y quieren que alguien más se las haga ahí mismo, son 600 dólares por el mes de noviembre. Así que bueno, ahí está el dato. Si a alguien le interesa, quieren llamar, chequen. Yo les pongo la página aquí de Lucy. Lucy Heart Inc. Para que vayan y lo chequen. Básicamente quedé muy contenta con los resultados. Espero que esto me dure, no sé, de un año, año y medio y después volver a ir a retocar. No es para toda la vida, o sea, no siento que esto dure toda la vida. Creo que como es un tatuaje que va muy expuesto, que no está muy profundo en la dermis. Creo que tal vez va a ser necesario retocar cada dos años. Pero bueno, 900 dólares cada dos años creo que está bien para que las cejas se te vean bonitas. Y no tenga que estar tardándome 20 minutos extra cada vez que me hago el maquillaje. Y bueno, que se vean decentes. Si voy al supermercado y nada más quiero ponerme BB Cream, pues las cejas ya están listas y no tengo que retocármelas. Y bueno, creo que en lo personal me gustó el procedimiento, los resultados. Ya quiero que vuelvan a retomar el color así como que intenso. Pero bueno, les quiero hacer este video porque muchos de ustedes lo estaban esperando. Mi opinión es que si puedes y te animas y encuentras la persona correcta, hazlo. Creo que vale la pena. Pero eso sí, infórmense, revisen el trabajo de la persona. Tal vez si conocen a alguien que ya haya hecho el procedimiento con esa persona, pregúntenle. Y bueno, siempre tomen los cuidados necesarios para que los resultados sean los mejores. Y bueno, pues yo espero que este video les haya gustado, que les haya servido. Si fue así, regálenme esos deditos arriba. Recuerden suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!